Y así fue el que me olvidé de mí Estuve tratando de hacerte feliz Y en el intento me perdí Y me dio miedo la distancia De no ser bueno para ti Y en precipicio me tiré Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, cuando le buscas siempre fuera de ti Un mío, un souvenir De un tesoro, un pedazo de miel Mejor nací Sin engaños ni mentiras Y dices que aún no estabas lista Y no debiste continuar Pero ya es tarde pa' volver Y fueron tantas las palabras Mil promesas a la vez Habrá ilusiones huérfanas Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, cuando depende de algo fuera de ti Oh, me dices que soy un ser especial Oh, 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 oh Pero me hacen sentir como un big souvenir Un big souvenir Tu tesoro Un pedazo de ayer Mejor nací Sin engaños ni mentiras Oh, no existe el amor, no existe el amor Oh, 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 oh Cuando lo buscas siempre fuera de ti Oh, me dices que soy un ser especial Oh, 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 oh Pero me hacen sentir como un big souvenir Oh, oh, oh Un big souvenir Un big souvenir Tu tesoro Un pedazo de ayer Mejor así Mejor así Sin engaños Ni mentiras La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!